Las actividades de prevención que estamos realizando primero es la detección de sintomáticos respiratorios a nivel de la jurisdicción de Guarán. Estamos buscando las áreas de riesgo, localidades donde hay casos de TBC y también detectando casa por casa como barrido. ¿Ya se han ubicado estos zonas? Detectamos casos, personas que tienen tos con flema por más de 15 días, que tengan fiebre, sudoración, que tengan los síntomas de la TBC. De todos los casos que tenemos, tenemos un porcentaje, el 20% de todos los casos que son notificados dentro del hospital son los que hemos detectado en el barrido. ¿De qué población? ¿La población vulnerable? Sí, son mayores de 20 años, de entre 20 y 40 años. ¿Provienen de la zona periférica? Sí, son zonas donde hay pobreza, se ve las zonas sobre todo centro poblado autista y zonas alrededor. ¿Continuarán con este barrido? Sí, cuando vamos a continuar, debe ser algo que hemos empezado en el mes de septiembre y debe durar durante todo el año, porque los casos son durante toda la estación, no solamente en invierno sino en verano. Lo que es la captación sintomática hemos mejorado, normalmente captábamos el 1.5% y ahora estamos cerrando en 4.3% a nivel de la jurisdicción de Guarán. Nuestra meta es alcanzar el 5% que es el número de atenciones, pero en los casos también hemos detectado oportunamente y estamos queriendo con ello lograr el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Sí, justamente culminando y cerrando, en el 2011 hemos tenido un curso de capacitación, lo que es Compar Salud y Socios de Salud, son un ONG que nos han apoyado para sensibilizar al personal y promover lo que es nuestro plan de infecciones dentro del hospital, para promover la salud también dentro del personal de salud que estamos en contacto. ¿Y se ha encontrado casos de extra drogos resistentes aquí en el hospital administrado? Tenemos pacientes que son MDR, lo que son multidrogos resistentes, sí están en tratamiento. ¿Y próximamente cuántos, no? Multidrogos. Tenemos actualmente, como son tratamientos que duran aproximadamente año y medio, dos años, tenemos actualmente dentro del hospital 26 casas. ¿Y extra drogos? XDR no tenemos todavía, dentro de la jurisdicción de Guarán, solo lo tienen en la parte de Lima, la capital. ¿Y continúan su tratamiento? Claro, ellos continúan su tratamiento y estamos oportunamente tratando de ver a ellos y a sus familiares también.